1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bien, partimos de la base en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para la figura voy a utilizar este gáter Palma y palma con la chica Bien, importante los judos cerrados Ahora voy a ir con mi pierna izquierda hacia adelante Marco una pequeña tensión con la chica En 1, 2, regreso con mi izquierda en 3, 4 Lo mismo con mi pierna derecha esta vez hacia atrás En 5, 6, 7, 8 Repito Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Levanto la mano derecha para girar a la chica En 1, 2, 3, 4 Voy a peinar en 3 y 4 a la chica Repito 6 Y 1, 2, 3, 4 En 5 y 6, 7 y 8 Levanto el brazo izquierdo y me coloco en pareja Bien Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pared Marco una base Y 1, 2, el 3, que es mi pierna izquierda Lo llevo hacia atrás 3, 4 Para salir en 5 con mi muslo derecho hacia adelante En 5, 6 y traer con mi muslo derecha hacia atrás la cadera de la chica 7, 8 Voy hacia adelante en 1 y 2 Regreso 3 y 4 Ahora, en este 5 voy a hacer un poquito más de acento con mi muslo Tirando a la chica en 5, 6 Y recogiendo con mi muslo izquierda 7, 8 Para salir en mi base en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10